Hola, un saludo muy especial para todos. Queremos decirle a nuestra comunidad que amplísima participación hemos tenido en el día de hoy, por lo menos un 30% más del pasado proceso electoral. Estamos hablando que tal vez en Cali votaron un millón 100 mil, un millón 150 mil personas. Esto es muy importante porque profundiza la democracia, porque expresa que las garantías constitucionales otorgadas, que el proceso de seguridad integral proyectado está surtiendo efecto. Y adicionalmente a ello yo quisiera, digamos, consolidar que todo tiene que ser ahora con tranquilidad, con respeto, que todo el desarrollo futuro tiene que ser un desarrollo donde el resultado se interprete y se respete.